La televisión llegó a Zacatecas a mediados de 1960 y con ella, poco a poco, los hábitos y las costumbres cambiaron, acoplándose al aparato novedoso que a partir de entonces ofrecía otro modo de entretenimiento. José Eduardo Cardoso Pérez, docente investigador del programa de maestría y doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, testigo de vista de la novedosa llegada televisiva, narró que los niños de la época vieron con asombro tan inesperada innovación. Yo soy un testigo de vista, se dice en historia, de un acontecimiento muy importante en la ciudad de Zacatecas, que fue la llegada de la televisión. Los niños de entonces, estoy hablando de la primera mitad de la década de los sesentas, vimos con asombro como sobre las azoteas de algunas pocas casas se instalaban antenas de televisión. La primera vez que las contamos, desde el Cerro del Grillo eran ocho. Pasó mucho tiempo para que fueran doce. Casi todas estaban situadas en la parte poniente de la ciudad, es decir, de la avenida Hidalgo hacia la calle de la compañía hoy, Fernando Villalpando y un poco hacia la Alameda. Llegó la televisión y en nuestro barrio, a espaldas del Pedro Coronel, solamente había una televisión. Y ahí veíamos Cachirulo, los cuentos de Ernesto Alonso, cuentos clásicos llevados de manera muy simplona para entretener niños. Era más divertido el comercial del chocolate que anunciaban con la ratita, una ratita que bebía chocolate o algo así. Explicó que en aquel entonces la programación televisiva era muy pobre, pero que para los más pequeños estaba reservada una telenovela acerca de un santo llamado Juan Bosco, por lo que al salir de la primaria los niños corrían a la única casa en el barrio que contaba con televisión. La televisión alteró nuestros espacios de vida, alteró nuestros tiempos y nuestros ritmos de vida. A mi vida la televisión llegó tardíamente y lo agradezco. Eso me permitió seguir disfrutando de la radio, del tocadisco, del cine y de la calle. Con imágenes de Adrián Alvarado, Abigail Salinas, NTR Televisión.